Si querías una muestra de que Rusia está pensando quedarse en Ucrania mucho tiempo más, tenés que ver el decreto que acaba de publicar Vladimir Putin, que llama a un nuevo reclutamiento masivo, busca sumar más de 130.000 nuevos soldados que van a ir directamente a combatir a Ucrania. Se trata de gente que está en un rango de edad de 18 a 27 años. La estimación es que es el último intento de reclutamiento en este segmento de edad, porque a partir de los próximos meses se va a pasar a la edad de servicio militar obligatorio, va a subir desde los 20 hasta los 30 años, con lo cual se quiere, fijate vos la trampa, porque de 18 a la mínima sube a 20, dos años, pero la máxima va a subir de 27 a 30, ampliando tres años más, con lo cual se va a querer incorporar a un universo mayor de jóvenes. Todo esto los jóvenes que no se han ido ya, porque recordemos que son cientos de miles los que dejaron Rusia precisamente para evitar caer en una de estas intentos de reclutamiento. Ya estamos hablando de más de 500.000 soldados rusos reclutados. Se apuesta a seguir sumando. Esto es realmente una sociedad que, más allá de que la ucraniana está también devastada, la propia juventud rusa también está siendo devastada por esta guerra. El decreto entonces que acaba de publicar Putin para sumar nuevamente 130.000 soldados más a combatir en Ucrania.